... Poder traer una obra de teatro acá, al corazón del Corralón Municipal, donde habitualmente solo hay máquinas y gente trabajando, nos parece maravilloso, así que estamos contentos y celebrando esta oportunidad. Había un payaso. Se subió un palo. Se subía hasta arriba y hacía, no sé, hacía posiciones erradas. Que el payaso subió a un trepado y se cayó. ¿Y les gustó mucho, mucho? ¡Sí! Y la verdad que hermoso, es muy lindo, mucha gente, el arte que nos une a todos, la ciudad es bárbaro. ¿Suscríbete al canal? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero la rebolea como si tuviera un plumero. Es como una hora donde me encuentro un montón de veces con la gente y donde siento que por ahí es como, ¡Ay, esta piba no termina! ¡Ah, qué linda que es! ¿Por qué eligieron ver esta obra? No, realmente leímos la revistita de las obras de teatro que se proponían y estábamos entre esta y Wojciech y nos gustó el argumento de las dos básicamente entonces bueno, salgamos para esta para ver qué tal. Es la primera vez que venimos a ver este género así que vamos a ver con qué nos encontramos, digamos. Tenía muchas ganas de venir porque me habían hablado un montón de este festival, me habían invitado el año pasado que no pude porque estaba embarazada y cuando volvimos a hablar para venir este año me puse re contenta. Hoy vinimos a ver Popnia y bueno, me interesó porque era así medio circense. Realmente este año me parece que es superior al del año pasado. Yo necesitaba volver a actuar, en cuanto caso me di cuenta que la manera de poder salir de cierta tristeza que yo tenía era volviendo a actuar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo soy un tipo grande! ¡Yo nunca, jamás! ¿O cuántos son los que les? Un monólogo que la verdad que dejó mudo a toda la ciudad. No tenía que venir manejando ni alto de la ruta hasta casi que estaba en presión. Y se notaba que estaba en presión, ¿eh? Yo creo que lo que a mí me sirvió este trabajo fue para darme cuenta que mi instrumento estaba, diría, mejor que hace diez años atrás porque estaba enriquecido por el trabajo que yo hice con mis alumnos. Todo lo que les enseñé en diez años me volvió a mí. Y eso me puse muy contento. Pero no, me hicieron sentir el rigor de la ley. Pero ¿qué se pensaron que me iba a escapar si yo frené? Puedo decir que estoy muy agradecido al público por haber participado de esa manera conmigo en el espectáculo. Una obra más linda que la otra, no pude ir a todas porque se agotaron las entradas. Imposible, imposible. El viejo soliputo es una obra que sucede en una farmacia, en el trasfondo de una farmacia, en el conurbano bonaerense. ¿Y hace cuatro que estás casado? ¡Seis años! ¡Uh! ¡Un montón! Muy bueno, impresionante. Me gustan mucho todas las obras que vi. Y bueno, y se desata furiosamente el amor y la pasión entre estanterías, inyecciones, travestis y conurbano bonaerense. ¿Qué te quieres? No, 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 no. Yo no soy de acá, es la primera vez que veo un encuentro así, tan completo, tan... de tanto nivel. Contame de dónde sos. Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Creo que todos dijimos, bueno, no puede haber un mejor festival que el del año pasado. ¿Con qué no vas a prender Rafaela? Bueno, llegamos al techo, Rafaela llegó a su techo. Y no, no, Rafaela superó el techo y bueno, ya no vamos a decir más esas frases, porque ahora vamos a esperar realmente venir y sorprendernos. Ya no vamos a poner más desafíos, sino nada más venir a disfrutar. Ojalá duraran más días, pero qué sé yo, capaz que el año que viene dura más días, así que no voy a decir absolutamente nada. Y los espacios generalmente que dan, que todos los años los dan a los críticos, para poder estar con los creadores es de una generosidad pocas veces vista en otros lugares. Así que bueno, agradecido con Rafaela y en el 2013 vamos a venir a asombrarnos. Gracias. 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 Bueno, trabajar con los niños en la obra de Monstruos al Teatro realmente es una experiencia hermosa, muy gratificante. Yo creo que a cada uno de los actores nos llena todo, o sea, cada parte de nuestro ser. Es la primera vez que en mi caso trabajo con niños y realmente es increíble, los niños son muy sinceros. ¿Qué fue lo que me gustó? ¿Qué fue lo que me gustó? El laberinto. Todo el día encerrado de aquí para allá, desespero por tener un amigo. Me buscó el caballero y el toro. La mitología griega, ¿no? Como los monstruos que… no… todas las palabras. Ahora, los monstruos que fueron antiguos como Atenas, el Minotauro… es todo muy bueno. Mucho gusto, mi nombre es Deseo. ¡Ay, Deseo, Deseo! No tienes ni un pedito, me creo. ¿Cómo dijo? Nada. No dije nada. Teníamos muchas ganas de participar. Cuando nos seleccionaron junto con el cuadro filodramático del Teatro La Cerre, nos pusimos, la verdad, re contentos y dijimos una linda oportunidad. Soy la hija del Rey de Creta. ¡Ajá! ¿Y qué de Creta? Y nos preparamos para dar lo mejor de nosotros y de este espectáculo que con tanto amor fuimos haciendo. Entonces, nos preparamos, como siempre, como para cada función, pero teniendo esta efervescencia de saber que la sala está colmada y que estamos dentro del festival, que es mágico y que transforma a Rafaela y como Rafaelinos también nos transforma. Yo soy la luna y me he bajado, a conocerte de que eres mi amado. Mirá a mis ojos en esta cinturita, la linda y mía no sea papa frita. ¡Ay, viva mi México, cuate! Eran tres piratas que estaban tratando de buscar un tesoro en el mar. Y encima no tenemos mar. ¡Eso, capitán! ¡Nos vamos a... ¡Una beca! ¡Qué linda! ¿Vos te gustó? Sí, me gustó. Me gustó mucho. Bueno, hermoso. La verdad que nos hemos sentido recibidos, queridos. Queremos volver, nos encantó mucho estar acá, encontrarnos con el público y además también encontrarnos con los compañeros y poder ver tanto teatro y tanta gente yendo al teatro. Es un fenómeno, algo que hay que sostener y cuidar mucho este festival, porque no pasa en todos lados. Agarro la suela con la mano izquierda, vamos a 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 circular hacia adelante como si fuera un círculo y... Sobre todo tomamos el teatro para niños con mucha responsabilidad y con mucha alegría también, porque nosotros también nos convertimos en espectadores muchas veces desde el escenario, de la cara, de los chicos, de sus sentimientos, de sus acciones y muchas veces somos nosotros más espectadores que ellos. Apareció un monstruo verde, una sirena y una piraña. Entonces nosotros lo tomamos con esa responsabilidad, cuidando cada centímetro, cada imagen, cada texto, cada... todo. Y bueno, tratamos de no... de meternos en el universo maravilloso de los niños. ¿Qué fue lo que más, más, más te gustó? Eh... cuando terminó. Bueno, Boisek es una obra de teatro de sombras. Esta es una obra que es de un autor alemán que se llama Georg Wüchner. ¡Esos míos! ¡Ay, cómo brillan! ¡Cómo brillan mis aros! ¿Serán de oro? Sí. Y es una obra que es un clásico hoy en día de la dramaturgia. Nosotros la tomamos porque nos ayudó mucho a la construcción del teatro de sombras. Yo vengo de la plástica y el teatro realmente me ha acercado mucho al espectador y ha creado en mí una sensación muy distinta porque siento un vínculo mucho más directo e inmediato, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! El municipio local, a través de su área de cultura, trabaja resueltamente para consolidar a la ciudad como un polo cultural de referencia regional y nacional. Y este festival demostró una vez más que Rafaela es la capital provincial del teatro. Creo que estos seis días de fiesta con el teatro demuestran que en Rafaela hay algo bueno que está pasando. Y quiero agradecer solo a ustedes por hacerlo tan palpable y tan real. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡25 de mayo de 1810! ¡Libertad para 30 millones de argentinos! Una palabra que podría definir el Festival de Teatro de Rafaela es imperdible. Originalidad. Placer. Fascinante. Excelente. Creatividad. Me parece que con una sola no se puede. Una genialidad. Arte. Mucha variedad. Yo lo llamo un milagro. Alma. Coherencia. Inquietante. Alegría. Interesante. Amplio. Yo definiría el Festival como un encuentro mágico. Diversión. Diversidad. No hay palabras. Lo poco que podamos halagar no alcanza. El Festival de Teatro es resfrío en el caso. Sensacional. Es mágico. Buenísimo. Fantástico. Fabuloso. Una sola palabra. No, no, no. Alucinante. Hermoso. Imaginación. Impecable. Satisfacción. Una palabra. Oh, está buena. No sé si es una palabra, pero está buena. Es una interjección. Es una interjección. Oh. Felicidad total. Arte. Una palabra. No es fácil una palabra. Por eso la buscamos. Teatro. Teatro. Linda, che. Linda. Linda. Muy linda. Pim, pom, pim, pom, pim, pom. Es una fiesta. 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 Una fiesta. Una fiesta. 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 ¡Suscríbete al canal!